Yo sé que a ti te gusta, mamacita, chica, muévete así Es que así, es que aguda, sin miedo, acaba un peli, recorre el palote Yo sé que es una chica, tú eras duda Móvete, mamacita, me la pita tan soledad No me imaginas, tú sabes que te de la puta Me imaginas que yo llamo, tú sabes que no me pido Te cojo esa boca, yo te como un abecito Yo no sé que te canta, se ve como tú aguantas De traquito a traquito, yo tomando la melaza Me hace pa' como perrella, que la disco duermea Tú se vegas a mí, me quita la correa Yo primero te desea, sale chica menea Te cojo los mejores y explotamos la que sea Te lo digo pa' que vea, sentir flow y se rea No importa si eres linda, goza, flaco y eres fea Quieras bailoteas, tú aquí quieres la tea Una como tú, eso es lo que uno desea Dale play y foquea, ya te dije que eres mía Una como tú, eso es lo que uno desea Yo sé que a ti te gusta, mamacita, chica, muévete así Que así te gusta, sin miedo, hasta abajo Ven y recorre pa' lo que yo sé Que te gusta, chica, tú me querías Olvídate de tu nariz, lo quítate de tu nariz, lo quítate de tu nariz Quieres gozar de esta noche, quédate con él Aquí está lo más duro, hijo, man y fin, ver Dale, mami, dale, 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 no más falta Sube la piedra, fele, quítate la raza Bailando, sudando, seguimos perrando Bailando, pegando, perdón, contigo en un minuto No me distinto, me da pista, como sabe hacer Que rompe el pelo, hasta el amanecer La humanidad, feo, se te ha llevado a otro nivel En el baquipón, como sabemos ser Yo sé que a ti te gusta, mamacita Tu puta chica, muévete así Que así te gusta, sin miedo, hasta abajo Ven y recorre pa' lo que yo sé Que te gusta, chica, tú me querías Que así te gusta, chica, tú me querías Que así te gusta, chica, tú me querías